Ayer se conoció la sentencia contra el sacerdote abusador de Allén. Fue condenado a 8 años de prisión, pero como la sentencia no está firme, va a permanecer en libertad, no irá preso. Recordemos que este sacerdote, conocido como Juan José Urrutia, violó a un chico de 13 años de edad en el año 2010. Los jueces Fernando Sánchez Freites, Laura Pérez y Natalia González condenaron al sacerdote como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y agravada por su condición de ministro de un culto religioso reconocido. Es un sacerdote católico. El hecho ocurrió en el año 2010, como les comentaba, en Allén, específicamente en una de las habitaciones de la Casa Parroquial Santa Catalina, cuando el imputado, en su condición de presbítero, confesor y asesor espiritual del niño víctima, valiéndose de la presencia autorizada del menor en el lugar, abusó sexualmente de él luego de haberle convidado cerveza. Reiteramos, fue condenado a ocho años de prisión el sacerdote Juan José Urrutia, pero, como la sentencia no está firme, no irá preso. ¡Gracias! ¡Gracias!